Hemos pedido que se cancelen las mañaneras, dado que el presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad en esta contienda. Nuestros niños los vamos a educar para que estén a la altura del primer mundo, porque queremos empleos del primer mundo. Queremos niños y jóvenes bien preparados y bien capacitados. Ese es el proyecto de educación que nosotros traemos, un nuevo modelo educativo enfocado al aprendizaje, al aprendizaje esencial, no a la memorización. Ellos lo que quieren es ideología, nosotros lo que queremos es tecnología. La victoria es de nosotros, vamos a ganar. Este 2 de junio vamos a ganar.